Con Dios Pregunta de los otros ¡Ay! ¿Cómo? ¿Vitupina bellota? Es que yo no siempre me lloras de bellota ¿no? ¡Jajaja! 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 ¡¡Dios mío! ¡Espérate! ¡Espérate a ver si... ¡Jajaja! ¡Bibi! ¡No sucias más! ¡Bibi! ¡Uno ahora! ¡Jajaja! ¡Me encanta ese ponquetazo! Pues, ¿cómo por decir Real Madrid? Ahora. Más masaje. No, con fuerza, vamos. 3, 2, 1, ahora. Dayan, muestra. No, el gallo no, lo tiene escondido. Ahora. Oye, es tierna ella por ella. No, 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 que ni abra la boca porque se traga el pelo. 3, 2, 1, ahora. Ay, 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 arrancar el día, el programa con bonfetazo, pues así. 2, 1, ahora. ¿Por qué no ese día? A ver, 3, ay, 2, 1, ahora. Menos mal, se cuidó el gallo porque si no. Y ella que quería estar muy linda hoy, no. Cris, ya ahí sí se pasó de dulcecita, pues. Está bien, mejor que se pasen de dulce, si no de brava. Yo veré, niñas, ese ponquetazo bien puesto. Ahora. Ahora. Un ponquetacito para ella. Un ponquetacito para ella. Pero fue durísimo. Uy, refregado. Nese ponquetazo. Ahora. Uy. Le quedó en la mano el otro. Muy bien. 3, 2, 1, ahora. Ay, no, no, no. ¿Vieron cada emoji? Son cosas representativas. No. Ay, prepárense. No, no, no. Ay, sí. No, 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 no. Uy, uy, uy. Mira la otra lo que... Ya ellas posan para ello. ¡Uy! No, no, no. Van a tener ponquetazo hasta el lunes. Posición otra vez, porque esto no termina.